El mercado del Medio Oriente tiene la particularidad de que en definitiva está iniciando la energía solar, o sea el mercado mexicano está mucho más avanzado, el mercado mexicano está más avanzado que Chile y Chile está más avanzado que el mercado del Medio Oriente, o sea México está por transitividad mucho más avanzado que el mercado en Oriente, tiene mucha más capacidad instalada, la regulación, los sistemas de regulatorios que tiene, como el hecho de que se envían predicciones de cómo el mercado envía en adelanto, todo eso está muy avanzado allá en México, pero lo que pasa con el Medio Oriente es que tiene una particularidad de que es muy estricta en su visión, y ya que ha decidido varios países, tanto Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Comán, seguramente Catar, son países, primero, de muy alto capital, segundo, de una visión muy estricta, y tercero, ya todos decidieron descarbonizarse. Entonces son los principales productores de petróleo que ya decidieron descarbonizarse, entonces están avanzando hacia la energía solar, tienen todo el capital y toda la visión, porque en el formato de país que son, y van a avanzar hacia allá, o sea, quieran o no quieran ellos van a avanzar hacia allá, y el mercado está siendo en ese sentido incipiente, entonces todos los que ya tienen la experiencia del mercado solar mexicano, los que estuvieron ahí en el desarrollo, los que estuvieron en el desarrollo del mercado solar chileno, tienen grandes oportunidades de traer sus empresas acá, porque el mercado está naciendo, o sea, están naciendo de manera explosiva, por la cantidad de recursos que hay. Entonces, realmente yo veo muchas oportunidades para toda la cadena de valor, o sea, desde los desarrolladores de proyectos, los que construyen, los que operan, los que hacen la ingeniería, hasta los servicios digitales como los que tenemos nosotros. Pero nosotros, a los clientes, le entregamos dos valores, que es la primera, ahorro de costos, y a través de ahorrar limpiezas innecesarias. Entonces, en esto de ahorrar limpiezas innecesarias, el proyecto se vuelve más rentable, y mientras más rentables sean los proyectos solar y los plantos eólicos, más se desarrolla industria. Y lo segundo es, al mejorar su operación, aumentar su producción de energía. Entonces, nosotros velamos, hoy trabajamos día a día por un futuro más sustentable, a través de herramientas para que haya más energía renovable, y en los proyectos les vaya cada vez mejor. O sea, más producción, menor costos, menor penalizaciones, tener buenas predicciones hacia el CENACE, en el caso mexicano, y así, entre otras cosas. Primero, escalar los servicios digitales solares, la línea solar, escalarla en México y en Colombia, este 2021. Lo siguiente es abrir la nueva línea de negocios de la energía eólica, que ya estamos próximos a lanzarlo, ya el próximo mes lo vamos a lanzar públicamente. Y el tercero es plantar estas semillas para, de aquí a un año, abrir nuevas ramas. Nosotros vamos a abrir sucursales en España, en Australia, y dado este viaje, puede que también abramos algo en el Medio Oriente, porque en realidad el Medio Oriente se viene con mucha fuerza respecto a la energía solar. Nos apoyen en la nominación que tenemos al APEC Award. Vamos a estar nominados, vamos a, por la APEC, así que que apoyen nuestra nominación, y también invitarlos a todos quienes quieran conectarse de manera global, de venir hacia la Expo, ya que aquí no es solo conocer el Medio Oriente, o sea, es parte importante, pero también aquí está viniendo todo el mundo. O sea, el mundo está viniendo a distintas semanas de negocios con temáticas distintas, entonces es una gran oportunidad para conectarse y abrir la mente.